Hola, buenas tardes, pasión, buenas tardes. Argentina lo va a bailar porque esto es Noche de París. Hoy es Noche de París, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Caloncito de Miami, llamarte a mi, sabes que hoy se pita. Banda 21. Hoy es Noche de París, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Caloncito de Miami, llamarte a mi, sabes que hoy se pita. La plantita, esa es su zona, es la reina tomándose una que otra corona. Bonita, el jean no lo necesita, porque va hasta abajo y no se aguita. Papá, bajo pa' carajo, la buena vibra me atrajo, suena interesante, pegarlo al parvante. Todo acá, si me trajo, quiere, te tomé un mataco, vernos un instante, me gusta bastante. Hoy es Noche de París, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Caloncito de Miami, llamarte a mi, sabes que hoy se pita. Le dije hola, mientras escuchaba el ruido de las olas, yo estaba solo. Ella estaba sola, y se me pegó, el DJ la pico, pa' que bailemos. Y todo el mundo, vamos pa' bajo, muchachos. Pa' pa' bajo, pa' carajo, la buena vibra me atrajo, suena interesante, pegarlo al parvante. Todo acá, si me trajo, quiere, te tomé un mataco, bailo es un instante, me gusta bastante. Hoy es Noche de París, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Caloncito de Miami, llamarte a mi, sabes que hoy se pita. Hoy es Noche de París, es necesario, tu cuerpo lo necesita. Caloncito de Miami, llamarte a mi, sabes que hoy se pita. Caloncito de Miami, llamarte a mi, sabes que hoy se pita.